Legumbres y Cereales La Abadía, más de 50 años fabricando productos de calidad. Una empresa que crece día a día para brindarle lo mejor. Legumbres y Cereales La Abadía, una manera natural de alimentarse. www.legumbreslavadía.com.ar Goma Paz, artículos de goma y plástico para el agro, la industria y el hogar. Pisos vinílicos y de goma, caños, mangueras y artículos de seguridad industrial. Goma Paz, ropa y calzado de trabajo, Avenida Arijón, 2256. Empezamos muy bien el primer set, con mucha confianza, aprovechando las situaciones que tuvimos. En el segundo nos relajaba un poco, sabíamos que era una partida complicada igual. Pero bueno, por suerte en el tercer set pudimos volver y nada, y se nos dio. Hace tres meses lo conocí a Nico, por suerte, empezamos a tener junto. Y este es nuestro segundo torneo como pareja, así que 10. Fusionó el torneo pasado también, estábamos allá en Utopía y me deciste la pregunta de cuánto íbamos y bueno, se nos dio el torneo. Así que nada, muy contento, muy contento. La verdad que uno le mete mucho esfuerzo a esto, entrenamiento y bueno, las cosas llegan, por suerte. Por suerte lo conocí a Matías, la verdad que es un animal, un chico con mucho futuro. Así que nada, muy contento, disfrutando de esto. Salió un lindo partido. Veníamos con una racha muy negativa con mi compañero. Así que muy contento para ello a la final, porque se viene el Nacional ahora, así que esto da un envión para encararlo de mejor forma. Y no tan mal como veníamos, así que sirvió para la motivación para el Nacional. Hoy partido durísimo, es decir, hemos tenido partidos en las zonas duros y este fue realmente un partido durísimo. A veces no es excusa, pero físicamente hay que estar bien para estos partidos, porque de hecho son más chicos que nosotros y bueno, tienen un poco más de resto. Música 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 Gracias por ver el video.